Vean, la de i6x6 en GTA La car... 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 Ay, ¿cómo era el llamado? ¿Van a ir a jugar GTA después? No... Qué asco... ¿Qué es eso? ¿GTA? ¿Qué es eso? Gracias, le dijeron que no, porque yo no puedo ¡Ah! Vos no tenés el... ¡Ah! Mirá que... Está el Trackmania y el Mad Max gratis ¿Lo compré yo Plus? Sí, obvio... Por eso le estoy hablando a Brian Me lo compré igual, pero tú ¿Qué te vas a comprar? Pobre de mierda ¿Dónde es la bomba? ¿Es abajo? ¡Ah! Sí Abrí ahí, que yo no tengo nada Atención... El enemigo ha encontrado una bomba ¡Ah! 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 ¡10 segundos! ¡Perepepepepe! ¡Faltan 5 segundos! No te pongo la otra... Me falta una... Yo lo reforcé porque estoy bien de vivo Esperame... No, hombre... no no no, yo lo saco, yo lo saco manejate ahora, por vos nooo ojo me voy a cagar en vos jodete por asqueroso te paso eso hace un agujero ahí en la pared de tu izquierda ahí acá pero no tiré granada hay una escuda igual hay un pincho tengo una escuda acá abajo tengo un problema ah si en realidad tengo varios problemas jajaja cuál es el principal te ayuda asegurando puerta ¿dónde estás? abajo este puto puso coso por todos lados ahí va lo cago eh puto está encima el otro me parece eh a ver las cámaras están muertos el abel puso puso ay como te odio abel no las cámaras no veo a nadie no entro no entro este todavía le damos miedo le damos miedo al twitch a ver no entro no entro no entro como lo mataron a jajajajajajajaja xd jodete Fue tuyo, me mataron. Claro, vos sos manco y la culpa es mía. ¿Somos un equipo o no somos un equipo? No sé dónde estabas, ¿sabés? Estoy mirando abajo del todo. Yo no veo nada. Yo para mí no está jugando. El loco estaba pegando a este. ¿Quién falta? El pedra de... No, están pegando por acá abajo. ¡Está ahí! ¡Ah! ¡Está acá abajo! ¡Me hizo la gran dry a la concha animal! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí se está rimando! ¡No! ¡Brasilero maraca este! ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¿Quién sabe dónde está el SEAX? No sé dónde está el SEAX. ¡Mentira! ¡Ahhh! ¡Qué asco! ¡Me encantó cómo lo mataron a Nadal! ¿Ve? ¡Por eso perdimos! ¡Claro! ¡Seguro campeón! Y si, sobre este, me dejaste morir. Yo no te dejé morir, yo me cubrí yo, manejaste. ¿Para qué te pones a bobear? Cuidado que hay uno en la puerta, no. Es que cuando yo estaba pasando me estaban disparando, pelotudo. Creo que un disparo a los tuyos me la pegaron a mí. Ay, Dios. Dame paciencia. Porque si me das fuerza, te rompo. Me lo cojo. ¡Ey! ¡Ordinario! ¡No eres tú! ¡No eres tú! ¡No eres tú! ¡Soy yo! ¡Dale! 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 ¡Y el que no hace palma! ¡Ah! No, todavía es un chiste. ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo de todo! Creo que tengo una baja, ¿verdad? Puta madre. El drone ha localizado una bomba. ¡Shhh! ¡Mute! ¡Puntito con Lucho! Aparte no puedo subir, la puta madre. ¡No puedo! Y el segundo se fuera. ¡Woohoo! ¡Jajaja! ¿Querés poder disfrutar? ¡Qué mentira! ¡Jajaja! El desactivador está asegurado. ¡Jajaja! De nada por los puntos. ¡Ehhh! ¡No tenemos nada para abrir! ¡No! ¡No tengo! ¡Ah! ¡Está! 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 ¡Pense que era Brian! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Otra eso dijo! ¡No! ¡No! ¡Cuidado que abrió más ahí! Ahí está cuando tiró el drone, ¿eh? ¡Tirá el drone! ¡Ah! No tiró nada porque están en el segundo piso. Ahí abajo. Sí, sí. Por eso digo juega bien. Pucho, arriba el tuyo. Sí, sí. ¡Ahí está la ventana! ¡Decirle que venga después! ¿Por qué tiene a Leon, Brian? Pero, ¿te compraste el año 3? No, me lo compraste. Tengo... Con la última bala lo maté. Está solo, a buscar el Sedax. Los dos arriba, según lo que puso, lo hago. ¡Ah, estoy solo! No, 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 no. Dios está contigo. Apenas toque el Sedax, ¿sabes de qué, no? Yo me chuto, agarro el Sedax y antes me voy. El Sedax ha sido recomendado. Ahí lo matan por eso es lo que yo le digo. ¡Ah! ¡Ah! Solo queda un enemigo. Tienen los dos abajo, me parece. Los dos arriba. Necesito silencio, please. He eliminado tu dron y no me da nadie. El Sedax funciona. Protéjanlo a toda corta. Ahí va, ahí va. Y subió para el segundo piso de la Jera. Ahí lo tengo. Bien lucho. ¡Ah! Un momentito por manejar la cámara, aunque sea... ¡No! ¡Yo maté! ¡Ay! ¡Me asusté la concha de mi madre! ¿Eh? ¿Había matado a alguien en la otra partida? ¿Yo? ¡Ah! Maté a uno. Cuatro bajas me marqué. No quiero decir nada, pero te lo digo todo. Hiciste full team. ¡No! ¡Ah! Full team falsa de Brian. ¡Ja, ja, ja! Me hice full team. No me hablen. No quería plantar porque no estaba seguro. Yo dije, está. Por eso amagué. Amagué plantar. No se movió. Si, no. Hacé. 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 Desde que te instalaste el Reinvolucido en PC. No estás haciendo nada. Ego. 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 Ista. Ego. Te voy a llevar a PS4 a ver si juegas a ver. No. Sabés que no. Obvio. Vos sos muy pro. Mata. Mata. Mata a 4. Se sube el nego a los pelos. No, no. A 4 mato seguro. A 4 de mi equipo. Jajaja. ¿Qué sería el día que Brian estaba haciendo full team? Ya tuvo. Estuvo a punto de hacerse un full team una vez. Jata, pero así es. Casi no vale como vosotros lo hiciste. Si. Yo también. Varias veces casi me hago un full team. Yo digo que se haga. Mierda. Ah. VARIOS. Dijo algún full team. 10 segundos. Supuestamente él. Si. Pero no había nadie. No. Supuestamente. Igual Brian. No te preocupes. Que cuando te haga un full team no vas a estar grabando. Si. Obvio. Se elimina todo. Se le va a borrar la grabación. Bueno. Mirá que estos brasileños maracas vienen quemados. Así que vamos arriba. Y es que yo lo he corrido. Y se me dejaron subimy. Yo he quedado por medio. ¡Yo también! ¡A ver! ¡Tengo miedo! ¡OJO! Los atacantes han encontrado uno. ¡Cagó con las patas! ¡Ya! ¡De atrás! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Compañero herido. Creo que hay uno colgando acá. Si. Allá hay uno también. ¡Me está picando un mosquito a la espalda! ¡No, no, no! ¿De ahí Lucho? Del otro lado me pegaron. ¡No importa Ash! ¡Vamos nomás! ¡Vamos nosotros! ¡Voy a cerrar todo! ¡Oh! ¡En la ventana! ¡Ahí está! ¡Vámonos nomás! ¡No! ¿Dónde están? ¿Viste por lo menos? ¡JUH! ¡JUH! ¡Para el ventilador me están comiendo los mosquitos! Dale plata para que se vayan a comprar algo de comer. ¡Eh! ¡Qué dios ¡Ey! ¡Hera! ¡un chiste! ¡Cerrá! ¡Eh! Lorto! Bueno, con Finca me está yendo bien. In the ski In the sky ¿Hay mosquito allá? Que ¿Hay humedad? Se nos va. Se lo aspiró. este video se va a llamar usamos off y pasa esto termina mal y no estoy hablando del off el tron ha encontrado una bomba hijo de puta ojo el responkin porque los brasileros están quemados ojaldre que es el aerosol ojo el responkin se echo off pero que se echo en la cara pero en la boca te estaban picando los mosquitos ahi esta abierto toma comila ese es el que mas molestaba de todos y el que siempre hacía conflicto ole el capcan esta ahi estoy adentro mucha donde esta? en el pasillo del medio saliendo del garage ahi en este pasillo a tu derecho por ahi quien tiene el sedax? otra vez solo nos voy a quedar no hay nadie que plante no hay nadie que plante el sedax ha sido recuperado toca a mi solo queda un enemigo desarmes de bomba No llegaba igual ya, me parece, ¿no? A ver, córranse, perras. ¡Track! Qué lamentable no salir en la foto con mis compañeros, ¿eh? Qué ruido. Digo lo mismo de la... ¡No! ¡Se me salió justito, boludo! Error en PCN. En PCN. ¿En qué tal cuando...? ¡No! Justito terminé la partida. Se me llega a salir antes, me muero. Me muero. Me muero. Creo que no me dio los puntos, ¿vos sabés? No.